Roscas y cotufas al natural Básicamente queremos abrir cada jueves un ratito para aprender de nuestro riquísimo patrimonio natural para ponerlo en valor y para aprender de muchísimos asuntos también siempre pegados a la actualidad y lo vamos a hacer de la mano cada semana de la Fundación Canarina Anne Estriwi es directora general, Anne ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, hoy es la jornada de presentación podríamos decir para hablar de este espacio y de la Fundación Canarina Anne, cuéntanos un poco qué labor hace, qué desempeñan en la Fundación Bueno, sobre todo y ante todo muchísimas gracias por cedernos este huequito para poder hablar de estas cosas y nada, como me preguntabas, la Fundación Canarina pues es una fundación sin ánimo de lucro una entidad que ha sido creada por una persona con su patrimonio privado y cuyos fines son la protección y la conservación y la divulgación de la naturaleza tan espectacular que tenemos aquí en las Islas Canarias, básicamente eso y también la protección de los animales y el bienestar animal ¿Y qué proyectos tienen? Porque además se vinculan mucho con el arte desde la Fundación Canarina Sí, como te decía, pues la persona que ha creado esta fundación con su patrimonio particular es un artista que lleva muchísimos años afincado en Tenerife es un artista alemán, es ilustrador, escritor y también pintor y es bastante reconocido allá, aquí se le conoce más bien poco, se llama Llanos y él ha decidido invertir prácticamente todo su patrimonio en crear esta fundación para la defensa del medio ambiente y de los animales aquí en Canarias que es donde lleva viviendo tantísimos años entonces tocamos un poco todos los palos desde proyectos propios como la restauración ambiental de una finca en el sur de Tenerife y un poco del ecosistema hasta proyectos de educación ambiental en coles sobre esta temática también tocamos, colaboramos con entidades externas por ejemplo con la universidad en distintos estudios relacionados siempre con los fines de la Fundación Medio Ambiental investigación científica o también la ayuda a centros de protección animal albergas, refugios y demás Por ejemplo, en esa vinculación con la naturaleza y el arte este viernes, mañana, se clausura la exposición el enfado de las criaturas de Tadiche Díaz en el espacio cultural El Tanque ¿Qué nos puedes contar y cómo se implica la Fundación Canarina? Bueno, pues nosotros sí, como nuestros orígenes nuestro fundador es artista y el arte nos parece una forma fundamental para diferenciarnos y una muy buena herramienta para divulgar esos valores ambientales y hacerlos llegar de otra manera, quizá más emocional porque estamos un poco hartos de escuchar todo el rato lo mal que está todo y bueno, a lo mejor el arte es una de esas maneras también para expresar y para hacer llegar el mensaje de otra manera y por eso estamos intentando colaborar con artistas locales que tengan un poco también esta filosofía y en el caso de Tadiche Díaz es amigo y es una persona muy sensible y que también está en primera línea con su arte en la defensa de lo que es la naturaleza y en este caso llevamos tres meses apoyando ya esta exposición que está en el Espacio Cultural del Tanque en Santa Cruz hay mucha gente que parece ser que se ha ido al municipio del Tanque buscando la exposición pero no, es en el Tanque en Santa Cruz en el espacio cultural y se trata pues de un circo al revés donde los humanos por una vez estamos en el centro y son los animales los que nos observan y nos juzgan entonces mañana viernes es la clausura a las 7 de la tarde de esta exposición que ha durado estos tres meses y donde hemos hecho distintas actividades paralelas mañana se va a presentar una pieza de danza que se ha preparado con Paula Quintana una bailarina muy importante durante los últimos días con un grupito de personas y va a haber pues también un pequeño cóctel la exhibición de esta pieza de danza y que las personas que no hayan visto la exposición se puedan pasar aquí así que está todo el mundo invitado la entrada es libre y gratuita a las 7 de la tarde en el Tanque en Santa Cruz hoy solo es la presentación el punto de partida de esta sección al natural que vamos a hacer de la mano de la Fundación Canarina para aprender de nuestra naturaleza conocerla muy bien apreciarla y cuidarla mucho y también vincularla siempre con el arte Ana Strigui, directora general de la Fundación Canarina gracias por acompañarnos hoy y por iniciar este camino junto a Roscas y Cotufas en la tarde muchísimas gracias, muy amable un abrazo grande hasta la próxima hasta el próximo chau chau